Sueño o realidad Dijo Hobbes, el inglés, hace cuatrocientos años, de ensueño o realidad. O quizá ayer, que alguna tarde llegó a uno de los mayores hoteles de Buenos Aires y fue alojado en habitación modesta del décimo octavo piso, un viajero fatigado, jactancia apoyada en valijas de todo viajador, que impaciente de reposo tendióse vestido en un sillón, dejando en el encerado su grande y única valija y abierta la puerta, pues probablemente no se proponía dormir, y que una hora después se podía ver al caballero en la puerta del hotel escudriñando en torno con la mirada y mostrando en sus movimientos y expresión indicios de activo reflexionar, vacilación y fantasía. Ese viajero era Hobbes, y dice él que en esos momentos llegó o está llegando un su gran amigo, vecino inamovible que fue o es de la siempre inteligente y soñadora ciudad de Buenos Aires, quien venía informado del viaje de Hobbes a estrecharlo en sus brazos y servirlo, acompañándole a compras, museos, bibliotecas y monumentos, polillas del placer de viajar, placeres, negocios e instrucciones. Hobbes mostró más que nunca alegría y agitación al verlo, pues le preocupaba a una vicisitud que le aconteciera recién en el hotel y de tanta sutilidad que siendo el gran Hobbes, que para no consternar a su amigo argentino, nunca le había dicho que él, Hobbes, era un genio, y efectivamente el argentino no hubiera compadecido mucho por ello, deseaba discurrir con su sensato amigo para investigar juntos el caso. Nota del autor. Ser un genio es intimidad que le sabemos a las personas solo si nos hacen confidencia de ello. Debe Hobbes haberlo dicho alguna vez, pues que se sabe, pero no al candoroso y oficiosísimo Domínguez, porque verlo contento siempre era gran gusto del gran Hobbes. Fin de la nota. Suponiendo que se pueda ser célebre, sin Buenos Aires, añadiré que por aquel año de 1928, ya lo era mucho Hobbes en nuestra ciudad, cuya celebridad se ha mantenido y crecido hasta hoy, en el siglo XVII. Más de 200 personas han leído algunas páginas de sus libros en el mundo en estos 400 años, pues el Estado, en algunos países, ha impuesto su lectura en jurisdicción de la instrucción obligatoria. No tengo nada que hacer en Buenos Aires, casi, sino contarte lo que me acaba de pasar en el hotel. Sentémonos por aquí, en el bar. Tomemos alguna cosa y oye y ayúdame a entender el asunto. Me entusiasma elucidarlo, tanto que por ello renunciaría a toda otra distracción aquí. ¿Qué me dices, Hobbes? ¿Y yo que estoy nuevamente en mi tema obsesionante de la versión verbal de la música? La aspiración a la salud, que en todo organismo parece domina, me había llevado a cansarme y tranquilizarme de este tema, aunque no había alcanzado la solución. Pero, ¿conoces vos obras de Escriabini y de Rachmaninov? Pero, ¿no te acuerdas de que no entiendo a esta gente? No creamos ni sentimos música a los ingleses. Sí, su sugestión es debilitante, y toda la llamada gran música es quebradora de la voluntad, como ha dicho mi inteligente tataranieto Spiller, del siglo XX, y solo nos interesa cuando da pretexto a un viaje, como los conciertos de Beirut. Sin muchas valijas, no percibimos la música. Sin embargo, pondré atención en tu problema y esforzaré mi reflexión para contribuir a que lo aclares. Los musicólogos ingleses actuales estudian a Escriabini. De ninguna manera, Hobbes. Ante todo, expóneme tu preocupación. Pero los preludios de Rachmaninov... ¿Cómo no? Veamos. No, absolutamente. Veamos lo tuyo. Hobbes obedeció. No sabía si en el sofá donde reposó unos 40 minutos había estado continuamente despierto o había sido poseído por el sueño algún intervalo corto o largo. No sabía tampoco ahora si una escena que en este instante recordaba detalladamente fue real o soñada. Había pensado mucho en estos momentos y temía que no sabría nunca si durmió, si soñó. Y recordaba netamente que una persona regularmente vestida, alta, sombrero de paja, penetró a su pieza, entreabrió la valija, palpó y escudriñó lo que había en ella, la cerró y retiróse prontamente y sin ruido cuando Hobbes se levantaba en persecución de él. Buscábale por los corredores, escalera, ascensor, hasta la puerta de calle. No preguntó a nadie por el intruso, por ser tan activo el movimiento del hotel a esa hora que nadie lo habría notado. Volvió, examinó su valija, nada halló faltar y se decidió arreglarse y salir a esperar a su amigo o buscarlo. La hipótesis de que se tratara de alguien que equivoca la pieza que ocupa en un vasto hotel fue considerada y desechada por él. Atendido lo hecho por el intruso con la valija, ningún rastro de pasos vio, ni era de esperar que quedara alguno perceptible. Por primera vez conozco y medito esta situación. ¿He soñado que vi al intruso, que salí tras él, observé, etcétera? ¿O ocurrió efectivamente? Es un hecho en todas sus partes enteramente viable, ocurrible. Y son muchos los hechos de la vida que no tienen por qué dejar rastros o consecuencias perceptibles. Por lo mismo que hechos así son continuamente posibles, y han de ocurrir, porque casi nunca nos ocurre dudar de si fueron reales, habiendo ensueños todas las noches, y aún durante la vigilia por momentos, y sin hallarnos dormidos. Aún más, me parece ahora a mí que en las emergencias muy intensas de la vida, placenteras o dolorosas, nuestro concepto es de sueño más que de realidad. Y lo mismo en las situaciones de un gran cambio brusco, aunque no haya carácter de intensidad. Y si por un momento dudo si algo fue sueño, ¿qué importa que después verifique que no lo es? Si ese solo momento de duda es prueba de que en sí mismo, por nítidez, intensidad, complejidad, variedad, el ensueño es intrínsecamente el mismo ser, el mismo estado de la vigilia. Y siendo así, ¿cómo me convenzo de que ahora no sueño que estoy conversando con el gran amigo de Buenos Aires, amigo y ciudad con quienes tantas veces he tenido sueños, y dentro de diez minutos me despierte, o crea despertarme en Londres? ¿Estoy porque esperemos esos diez minutos? Pues los ensueños duran poco. Ya es una diferencia, interrumpe tímidamente el amigo. Es cierto. Y así dice Schopenhauer. Nota del autor. Es doloroso tener que comprobarle a un hombre tan seriamente inglés, y de la severa disciplina jurista, tan famoso además, la reprochable inexactitud de jactarse de conocer las obras y opiniones del gran Schopenhauer, cuyo nacimiento es posterior a su muerte, la de Hobbes. No puedo dejarlo pasar, pues es reincidente, no hace cuatro minutos que con una cita de Spiller y una transcripción de Schopenhauer, muy serenamente nos revolvió la tertulia, pues Domínguez y yo sabemos demasiado que Schpiller nació dos siglos después de muerto. No él mismo, sino Hobbes. Y por lo tanto Hobbes no debía citarlo. Durante unos minutos no pudimos componer cara seria para escucharlo, tras esta chuscada o tanteo del gran Hobbes. Fin de la nota. Es cierto, y así dice Schopenhauer, que no hay más diferencia que la de sueño largo y sueño corto. Pero me parece, aunque Schopenhauer es el más genuino e inteligente metafísico y probablemente soy insensato discrepando con él en que si bien esta escasísima diferencia que les acuerda es por lo mismo que mínima reveladora de la certeza mística en que vivía y que le permitía tratar despreocupada e imperturbablemente una variante no intrínseca del ser que es muy importante para una inteligencia no idealista pudo hallar una mayor aunque siempre extrínseca en el régimen de causalidad propio de la realidad. Además, la vigilia parece una serie de sueños cortos y la mayor parte de su contenido es de ningún interés o intensidad. En fin, ¿qué piensa usted, querido amigo, de este singular ocurrimiento? Ocurrencia, decimos en español, Hobbes. Pues parece que se parecen tanto los ensueños y la realidad que no vale ya la pena de conservar la clasificación. Siempre he creído que ha nacido usted más fuerte de inteligencia que yo y aunque, si usted me lo pide, colaboraré con mis observaciones y reflexión al problema que desde ya me interesa propuesto por usted, temo que de poco le valdré. Pero he estado recordando mientras usted hablaba a un compatriota pensador que tenemos en Buenos Aires a quien le reconocemos mucho talento y que desgraciadamente es decir, al contrario, felizmente, porque en el asunto que a usted le preocupa va a resultar una suerte su vocación, casi únicamente vive dedicado al pensamiento metafísico, acerca de lo cual tiene mucho escrito y para publicar, pero nada publicado, lo que lo mantiene en gran concepto. Es excelente camarada y esta noche le pediré opinión y borradores que tenga sobre este capítulo de la metafísica para que usted los compulse. ¿Así que tienen ustedes un metafísico? En el barrio de él, Macedonio Fernández, a quien me refiero, goza confianza de haber resuelto todo el problema metafísico y es tanta la segundad del vecindario que ya nadie allí estudia ni sabe nada de metafísica. Se ha delegado en él saberlo todo en este tópico y efectivamente es hombre de no ignorar nada que se le confíe y que interese al barrio, como en este caso la metafísica. Se ha hecho cargo de saberlo todo tan bien que el barrio confiado en él ha llegado a una perfección tan extraordinaria de no saber nada de metafísica que es cosa de no creer que haya alguna vez sabido alguien algo, una pizca de ello. Muchos no quieren creer que el barrio haya estado anoticiado alguna vez del misterio metafísico. Bueno, mi querido Domínguez, ha encontrado usted un buen suplente para la cooperación que yo pedía a usted. Lo acepto y quisiera visitarlo. Asimismo, su problema de la correspondencia entre una versión musical y una versión verbal que le ha suscitado nuevamente el interesante Rachmaninoff. Rachmaninoff, Hobbes, los preludios expresan tan definidamente la muerte y tan tiernamente visitan de cariño a todos los que callaron y partieron que desde que los oí sentí el alivio precioso de figurarme que al sonar por primera vez los preludios en la tierra quedaron enjugados todos los olvidos de los muertos de parte de los vivientes como un rocío de memoria para todos los yacientes de la muerte. ¡Qué delicado entusiasmo el suyo! Yo no consigo sentir la música así. Oh, ciertamente, Rachmaninoff, como yo, no creía en la muerte. Pensaba antes que no podía decirse de la muerte sino lo que dice Juman en la segunda frase de Fantasitanz. Pero creo ahora que eso es pasión contra la muerte como en Escriabini y no definición y piedad de la muerte como en los preludios aunque Fantasitanz. Por los vericuetos de calles alejadas de Buenos Aires anduvieron esa noche de un día del siglo XVII que contuvo treinta y seis mil y pico de noches Hobbes y Domínguez hasta encontrar a Fernández en una casa del barrio en que vivía conforme a lo que Domínguez había dicho. La magnífica visita que sería muy extenso referir hizo posible la inserción en este libro de borradores que Hobbes juzgó muy encomiasta y Fernández se alegró mucho de librarse de estos manuscritos con más la fortuna de que se publicaran y con ello empezaran a ser verdad alguna vez pues a su mismo autor Fernández nunca lo habían convencido como no lo convenció Kant y no del todo Schopenhauer muy admirado por él.